Cierre bajista para el IBEX 35 y en los mínimos del día, el selectivo español ha bajado un 0,6% en una sesión de idas y venidas en las que ha llegado a superar los 9.100 puntos, pero finalmente, como decimos, se ha girado a la baja. Por análisis técnico, los analistas de Bolsamanía afirman que el selectivo español está perdiendo momentum, ya que es incapaz de atacar esa zona de resistencia que tiene 9.200 puntos y por encima sus máximos anuales situados en 9.300 enteros. Aunque, mientras no pierda el nivel psicológico de los 9.000, seguirá lateral en el corto plazo. Por valores, los más alcistas han sido Solaria, que ha superado las previsiones de los analistas con sus resultados, y Melia Joters, que ha recibido un consejo de compra de UBS en el lado negativo, han destacado las fuertes caídas de Banco Sabadell debido a que el mercado está descontando que ya no se fusionará con BVA después de que el Banco Vasco haya decidido apostar por reforzar su presencia en Turquía. Gracias por ver el video.